Un adelantito de Netflix, estrena el 5 de julio. Estoy hablando de Goyo, la nueva película de Nicolás Furtado junto a Nancy Duplá. El personaje Gregorio, apodado Goyo, sufre de... No sufre, tiene Asperger. Y es fanático de Van Gogh y trabaja como guía en el Museo de Bellas Artes de la Capital. Todo cambia cuando conocerá a Eva, la nueva guardia de seguridad del museo. Y obviamente se enamorará de ella, él no sabe mucho del amor. Un elenco increíble, completan el elenco, se le da a Villamil, Pablo Rago, Cecilia Roth. El Netflix el 5 de julio, mirá este adelanto que es muy tierno. ¿Cuánto haces que no te interesaba una mujer? Cuatro años y seis meses. Yo soy Gregorio Villanueva, pero me dicen Goyo. Soy guía en español de este museo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Yo creo que mañana mismo la tenés que encarar de una, así nomás, directo al hueso. ¿A qué hueso? Eva Montero. Ay, medio raro el pibio, ¿no? ¿Le gustaría cenar conmigo? Vos y yo somos muy distintos. Ser diferentes es algo que tenemos en común usted y yo, Eva Montero. Preparate tres temas de conversación por si la charla no fluye o se estanca. ¿Vos no creés, Goyo, que todo va avanzando para atrás? Oxymoron. ¿Eh? Devolviendo el lienzo, muy bien. ¿Es así de linda la realidad? Ya no es un nene, que viva la vida. ¿Y si se pega un palo bueno? ¿Cómo si se pega un palo bueno? Que nunca te pegaste un palo vos. ¿Para qué viniste? Vos pensás que no lo quiero, ¿no? ¿Qué onda de este chabón? ¿De qué jaula lo sacaste? ¿Qué es lo que te pasa? ¡Andate! ¿Es casada? Te podés meter en un quilombo. A veces cortan, pero no cortan, de verdad. ¡Yo no necesito que vos me protejas! ¿Entonces sabías de la condición de mi hermano? ¿No sabías alguna vez saliste con un tipo que no sabe mentir? Que te dice lo que piensa, que es educado, inteligentísimo, que es incapaz de hacerte algo malo. Y que aparte de todo el libro, jamás de lo jamás es.